Hola amigos, bienvenidos al canal de Luzvin y Mariana Hoy vamos a jugar Tranquil Angel A2 Que vamos a empezar a jugar Bueno, hoy porque estamos jugando este juego Hoy vamos a ver a unos, algunos famosos Vamos, vamos a los espacios ¿Cuál es famoso? Se tiene que cepillar la botita Se tiene que cepillar, lo cubrieron, la culita La patita, la patita ¿Listo? Ya tiene 20 años Tendría unos 20 años, la verdad Y ahora sí, por fin Vamos a empezar con la foto de Kimberly Estoy pensando cómo hacerle esta star outfit Esta ropa, el pelo que es largo y tiene pendientes Tiene maquillaje con sombras crecios, labial rosado y pestañera Listo, vamos a empezar Voy a equipar para poder empezar Ya, por favor Ya, por favor Ok, acá Me puse rechazar Porque no, no quiero que me recitan No, no La verdad es que solo me estoy ajustando, la verdad Es como un vestido Va a tener un vestido Puede ser este Bueno, a términos de primera opción Este, la verdad, este puede ser Vamos a intentar si hay en color rojo, ¿verdad? No, no hay en color Ay, sí Tenían Botas, no tenía Espérame acá Me creí que no era rosada Era rosada Me equivoqué, perdón, amiguitos Pero era rosada No sé, no hay rosada Fría, rojita Es la única No tiene más No tiene, no se le da Voy a ponerles unas Como unas botas Valen Cientos de sombras Acá vamos a buscarle El color tipo rosa O unas Lumbillas Cualquier hermosa La verdad el gris No Kimberly No puede ser así Obviamente que no Voy a ponerle El color Este color Yo sé que Kimberly No es así Pero Toca ponerlo Aquí Vamos a buscar El ojo Vamos a poner Buscar El color Este, ¿sabes? Porque ya tienen los ojos Como marrones Como este Pero no sé Le quiero poner Algo hermoso Que Algo hermoso Como Este ganchito Está lo más hermoso Y le va a poner Yo sé que lo quiero poner Yo compré los ojos Cuando No, yo no me los equipé ¿Por qué? Listo Acá estamos haciendo Empezando Ella tiene Tenía así los ojos Y bueno Vamos a empezar Tenía Una sombra Gris Ah no Bueno No, sombra gris No, obviamente que no Yo Acá no Ah sí, sombra gris Sólo que Los cachitos Es un rosalito Hermoso Y un labial Rosalito Pero Le voy a poner El rojo Porque me encanta Porque se ve Como más linda Que el rojo Así No lo tenga Perdón Amigos Entonces vamos a cenar Tocó a ver un videito Listo Listo Así nos queda No sé si No Yo ya Ya me Vamos Con Lo tengo No Tenía Mucho He pasado Tantos Años Y Seguis Ahí Esto es para Entonces vamos a poner Este El pelo ¿Cómo se lo quita Ahorita Espérense Gracias por ver el video.